Entre cantos, así fue despedido Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. Cientos de feligreses y allegados al arzobispo emérito de San Salvador se hicieron presentes a la Catedral Metropolitana para darle el último adiós en una misa de cuerpo presente. Los fieles católicos recordaron el legado que el religioso dejó. Fundador de la Universidad Católica de El Salvador, después que fue nombrado electo arzobispo metropolitano de San Salvador, a él le debemos esta catedral que fue terminada por él, concluida bajo su mandato y su apostolado como pastor de esta arquidiócesis de San Salvador y la formación del clero sacerdotal, no solo de la arquidiócesis de San Salvador, sino también de todas las diócesis de nuestro país. Un hombre dedicado a su labor pastoral, al celo de las almas y a una profunda espiritualidad. Luego de la misa, su cuerpo fue llevado a la cripta donde descansará junto a Monseñor Oscar Arnulf Romero, quien en vida, según algunos feligreses, fue su amigo. Fue mi confesor por mucho tiempo, atendía gente joven, hombres y mujeres, y era pues un hombre santo que nos llevaba a Dios, a todas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com